La lucha contra la hydra fue probablemente una de las mejores en Mushoku Tensei y también en muchos otros anime. No se trata tanto de la animación, la estrategia o incluso la muerte de Paul y la pérdida de Rudy, sino simplemente de cómo se representó esta batalla. En contraste con muchos otros animes, hubo un enfoque completamente único, rápido y despiadado, con una metodología muy consistente hacia el conflicto y los costos correspondientes para Rudy y compañía. En primer lugar, no hubo pausa en la acción cuando Paul fue partido en dos. De alguna manera, ni siquiera lo notamos, Rudy y, por supuesto, nosotros estábamos demasiado concentrados en la hydra. Se podría decir que nuestra atención estaba puesta en ella, y como Rudy actuó de inmediato mirándola a los ojos, o más bien, tocándola con sus brazos, y a cambio le arrancaron todo el brazo porque la hydra parpadeó, todo se sintió completamente creíble. La acción no se detuvo. No hubo cinco minutos de cámara lenta, ni personajes hablando desde los laterales gritando, ¡Oh, no! ¡Miren a Paul! Sino que el enfoque permaneció en la enorme hydra que tenían frente a ellos. La hydra no esperó pacientemente a que todos terminaran su diálogo para continuar luchando. Todos estaban enfocados en la hydra hasta el final, completamente comprometidos en derrotar la amenaza. No había tiempo para pensar en Paul ni en nada más, simplemente porque la hydra seguía siendo una amenaza enorme hasta el final. E incluso entonces, cuando la bestia finalmente yacía en el suelo, Rudy tenía otras cosas en mente. Había sido lanzado por el aire, yacía con heridas graves y sin su brazo izquierdo, al cual, incidentalmente, había dado el apodo de Hércules durante el entrenamiento, y ahora estaba sangrando profusamente en el suelo. Así que Rudy se concentró en lanzar un hechizo de curación para detener el sangrado y el dolor. Nosotros, la cámara y la trama, estábamos completamente enfocados en Rudy y sus heridas, porque habíamos experimentado todo, desde su perspectiva, en primer plano, todo el tiempo. Solo cuando Rudy se curó, se levantó y habló con Paul. De repente se hizo evidente para él y para nosotros lo que había sucedido. Que Paul había sido partido a la mitad, e incluso Paul solo se dio cuenta cuando se quedó solo sin curación. Que era el fin para él y que moriría. Además, el hecho de que no hubo colapso emocional ni llanto, sino más bien una especie de funcionamiento por parte de Rudy, fue trágico y se sintió realista. No fue una escena típica de anime, sino que se situó en un nivel completamente diferente debido a la acción continua y al realismo brutal. Además, el hecho de que personajes importantes como Paul pudieran morir, y que la madre de Rudy sufriera daños permanentes, son cosas que uno no habría esperado, y sin embargo, aquí sucedieron. No hubo monólogos de despedida, ni largas despedidas mientras alguien muere, sino que aquí están el 47% de Paul que aún se pueden identificar. Viene una simple mirada y una sonrisa que dice más que mil palabras, y eso es todo. Y para ser honesto, me gusta este tipo de enfoque para el combate y el conflicto. ¿Qué piensas? ¿Cómo habría resultado la batalla? ¿Habría estado Rudy al 100% compromiso? ¿Y cómo habría resultado si Ghislaine hubiera estado allí, ya que el tema fue nombrado en su honor? Bien, adiós.